Bueno muchachos continuamos en Attack on Titan 2 batalla final que al parecer yo pensé que había terminado el juego en el episodio pasado pero no estaba equivocado así que que onda microondas pasa aquí porque por fin es hora de la gran batalla uff 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 Esta será nuestra mayor batalla hasta la fecha todo listo por supuesto Me gusta tu admiración el march Línea de defensa de emergencia, consolidaremos la fuerza de nuestros soldados de una línea de defensa de emergencia ante un gran grupo de titanes que se dirigen hacia el muro Sina, los titanes, si los titanes lo hacen traspasar significaría la destrucción del muro, hay que detener su avance cueste lo que cueste Ya ¡Oy! Línea del dúi Quintura ¡Vicios! ¡Dale! ¿Qué pasa con la lucha contra el enemigo? ¿Qué tal contra el enemigo? ¿Qué es lo que le haces? ¡No! ¡No hay que ira aquí! ¿Qué pasa con la lucha? ¡Tú, no hay que ira! ¡Tú, no hay que ira! ¡No me voy a irgrindible a la de la lucha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al contraído! ¡Por favor de la Uhhh, aquí está de tal vez ya, eh. Estamos ya, tú y yo sabemos cómo hacer esto, eh. Ah, no, si lo lograron, ¿no? El tema es que tengo que defender, pero también está el titán, ¿sabes? Sí. Se están pegando al puesto hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso ya, sabía que contigo podíamos roblarlo. ¡Apulso! 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 ¡Golos, start! ¡No te hagas! ¡¿¡¿Wat?! ¡Ya! ¡Segi da! No puedo cambiar eso, ¿cómo entró acá el muro este? Mira aquí está Levi, Levi te quiero por este más, y a ti mi casa también te quiero, por eso. 1 y 3, 1 y 3. ¿Cómo vamos a matar a este gigante hermano? ¿Cómo vamos a matar a este gigante? ¡Los Fez! A ver, la otra pierna, vamos Mikasa, me gané, me gané, me gané, me gané, me gané. Ok, vamos a la pierna. Fue mal, le pegan hermano, pero necesito yo. No, Mikasa, y Levi, eso es. Oh, peguémosle aquí. Eso es, necesito para tener las cuchillas, voy a ponerme en modo B. Oh, peguémosle ahí. Eso es, ahora arriba. Vamos Levi. Y esto, y esto. Para no gastar acá. Vamos todos, peguémosle. Eso es, ahora el otro lado. Tengo la cosa esa para que, para que se reduzcan los de compañero, eh. Sí, eso me está pegando un poquito. Vamos a ver, ahí. Vamos todos. Vamos a ver, vamos a ver. Peguemos, peguemos, está cayendo. Vamos a ver, vamos a ver. Que puto duro, ¿no? Voy a buscar, al final. Finche bestia, ti mismo. ¡Mucho! 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 ¡Eren! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cutado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F4! Ese es mi poder especial, ¿eh? ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! ¡Todos ataquemos, bros! ¡Está ahora nunca! ¿Mi casa? ¿Mi casa hay o no hay? Mi casa, con mi casa la hacemos súper difícil, mira. Mi casa pega mucho. ¡Está a punto de caer, mamá! ¡Me da! ¡Ay, casi hermano! ¡Se quedó a nada! ¡Está a punto de caer, mamá! ¡Me da! ¡Ay, casi hermano! ¡Quema! No. ¡Está bien! ¡Cuente a la posición del rey de ¡Losotos! ¡Dos todos, vengan a hacer bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero ni hablar por interrumpir la música. No quiero ni hablar por interrumpir la música. Esa parte, hermano. Esa parte fue... Y después Sayita lloraba por mí. Y la otra, y todos me extrañaron, hermano. Es que me hice amigo de todos. Omega Force, te la chupo, Wajin. Shineki no Kiyojin, by Hachime Isayama Originalism. Uy, me dieron nuevas cosas, eh. Ya, aquí ya puedes construir ataque a la base. La base de ataque cuenta en la cantidad de daños fingidos contra titanes. Cuantas más puedas construir, mayor daño a las horas. Así que manos a la obra. Objetivos prioritados. Al cumplir ciertos objetivos en el campo de batalla, desbloquearás misiones especiales con objetivos prioritarios. Completas estas misiones y conseguirás materiales raros y otras recompensas apetecibles. Además, si alcanzas el rango S y llegas con los objetivos prioritarios, obtenerás el rango SS y ganarás una recompensa de rango especial. Esto ya es contenido extra, ¿saben? Incluso tras completar el juego puedes seguirte enfrentando el modo historia. Se añadió contenido nuevo exclusivo por superar el juego. Se bloqueó el modo infernal. En este modo tendrás que enfrentarte a un mundo despiadado. Prepárate bien para este reto en el modo historia antes de enfrentarte a él. Modo infernal. El ajuste de dificultad más alto del modo historia. Se juega siguiendo el argumento anime desde el punto de vista. Puedo seguir jugando en modo historia lógicamente, pero... Ya completamos la historia. Puedo seguir mejorando las amistades, supongo. Puedo... Puedo, qué sé yo, hacer las misiones de reconocimiento. Pero después de ese final, o sea, después de la despedida esa. Jugar en modo historia. Va a ser como... Romper un poquito la veracidad del juego. Entonces... Prefiero dejarlo así. Lógicamente tiene mucha más jugabilidad en modo historia. De hecho, está también este, ¿saben? El modo episodio de personaje. Que es jugar una continuación de la noticia del modo historia. Desde el punto de vista de los personajes originales del anime. A ver, si ustedes quieren, yo puedo jugar este modo también. El modo episodio de personaje. Que vamos a tomar a ciertos... El rol de ciertos personajes, ¿ok? No simplemente nosotros que estábamos afuera. Sino que... Vamos a tomar el papel de los personajes del mismo anime. Así que si les gusta. Y quieren que lo haga. Déjenme en los comentarios. Dejen su 1000 de like. Que no se cuesta nada. Se valora un montón. Y así yo también sabré. Que quieren que traiga este modo de episodio de personaje también, gente. Así que bueno. Yo de verdad que tengo ganitas. Así que... Espero que ustedes también. No olviden suscribirse al canal. Para que no te pierdas más series épicas como esta. Y juegos que se suben diariamente al canal, gente. La verdad que... O sea, para despedir. No sé. Hermoso. Te lo juro que hace rato que no estaba pegado al PC tanto rato jugando. De verdad que me lo pasé este en 3 días. Me lo pasé en fucking 3 días. Y... Y ya, o sea. Full, full, hermano. No podía... Era un tal vicio de... No sé. Me enganchó de tal modo que no me despegué y... Guau. La verdad es que me encantó. Me emocionó. Me reí. Lloré. No sé. Te juro que... Hace rato que no jugaba... Un juego así tan profundo. O sea. Perdón. Es que... Tampoco es un RPG. O sea. Sé que los RPGs son los... Los reyes de la profundidad y de la historia y todo. Pero que este... Para ser un juego de este estilo... La verdad es que me sorprendió. Porque yo pensé que iba a ser ya matar y que se yo. Así como que se yo. El... El típico juego que jugué de... The One Piece. Saben que era súper matar un montón de hordas de enemigos y ya está. Pero no. Era como... No sé. Había un poco más de historia. Había... Eh... Sistema de progresión. Que eso me encanta. Había... Amistad. Me hubiera gustado que hubiera habido amor. La verdad. Me hubiera encantado. Eh... Mejorar el equipo. Subir de nivel. Tener nuevas habilidades. La verdad es que eso... Me... Me gusta de un juego. Y que lo hayan incorporado... Le dio como... En el clavo preciso. Y la verdad es que yo me lo pasé increíble. Espero que ustedes también. Así que ya. Sin nada más que decir. Me despido. Un abrazo gigante. Los quiero un montón. Gracias a todos los que me apoyaron en esta serie. A los que siguieron capítulo por capítulo. De verdad. Que los llevo aquí. En el corazón, hermanos. Un abrazo. Nos vemos en un siguiente Gameplay. En un siguiente historia. En un siguiente videojuego. Y... Bye bye. Me da un poco de pena despedirme a este juego. La verdad. Pero bueno. Los ciclos pasan. Vienen nuevos. Y así es la vida. Nos vimos. Tienes. Muy bien.